Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Arroceros del Departamento de Arauca no han hecho llegar la respectiva documentación para acceder al subsidio otorgado por el Gobierno Nacional. La siembra de arroz ha disminuido en esta región del país. El secretario de Agricultura Departamental confirmó que la siembra de arroz en el Departamento de Arauca ha disminuido y que algunos arroceros no han hecho llegar la respectiva documentación para los subsidios otorgados por el Gobierno Nacional. El tema del arroz en el Departamento de Arauca para este primer semestre se ha visto disminuido en las hectáreas que se habían venido sembrando en el Departamento, por varios factores. Primero, por el tema de precios que el año pasado oscilaron y que fueron muy bajos. Desde el año pasado, en cabeza del Comité Departamental de Arroceros, se ha venido haciendo una gestión ante el Ministerio de Agricultura para que ellos tengan un subsidio en el tema de transporte y un subsidio por los kilos de arroz colocados en los molinos. Aquí en Arauca se hizo una reunión muy importante con la directora de la cadena de arroz a nivel nacional donde se les explicó a los productores el paso a paso y todos los documentos que deben de soportar para hacerse acreedores a este subsidio. Según el Secretario de Agricultura Departamental, hasta el momento algunos productores de arroz se han obtenido el respectivo subsidio. En ese momento hay productores que han obtenido el subsidio porque han sido juiciosos en la búsqueda de todos estos documentos, pero creemos que la gran mayoría de los productores en Arauca lamentablemente no han tenido la posibilidad de acceder por falta de alguno u otro documento. Los arroceros deben de cumplir con los respectivos requisitos y hacerlos llegar al Ministerio de Agricultura. Eso está determinado, son requisitos que son indispensables para que los productores obtengan estos requisitos. Usted sabe que es una bolsa a nivel nacional donde tienen participación todos los productores del país. En el departamento de Arauca ha sido un grupo de arroceros muy mínimo que han podido obtener estos subsidios. En Arauca la verdad es mínima los productores que han accedido a tener este subsidio. Don Orozco, el presidente del comité, ha sido oficioso en dar la información, en hacer que los productores se acerquen, entreguen, se inscriban porque hay que hacer unas inscripciones. Se ha hecho el ejercicio pero se han faltado algunos documentos. Entonces esto es lo que ha dificultado para que muchos de ellos no puedan acceder a estos subsidios que son un aliciente para compensar ese difícil año 2017 como sucedió para los arroceros. ¿Varios son los factores que ha disminuido la siembra de arroz en el departamento de Arauca? Son varios factores. El principal factor que está en este momento pesando sobre todo es el precio del arroz. No tenemos un precio estandarizado en el país. Hay unos picos de precios que nos afectan. También hay algunas importaciones que también han afectado y también una sobreproducción en el país. Y eso se refleja aquí en el departamento de Arauca. El año pasado estuvimos por encima de las 27 mil hectáreas en el departamento, que es prácticamente un... se triplicó el arroz en el departamento y eso hace que el precio del arroz baje cuando hay mucha oferta. Los arroceros deben de cumplir con los diferentes documentos para acceder a los subsidios otorgados por el Ministerio de Agricultura.